Hola, hoy te mostraremos este foco solar. Para hacer funcionar el control, primero debemos quitar el plástico que trae el control. Vamos a configurar el foco con el control remoto, pero primero debemos encenderlo manualmente antes de su instalación. El modo 1 funciona con sensor de movimiento. El modo 2 funciona con luz térmica. El modo 3 trabaja con luz fija. El panel solar se encuentra en la parte de atrás del foco. El foco cuenta con un soporte incluido, que puedes ajustarlo a la inclinación que desees. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video.